El día de hoy es un día muy importante para Monteolivo, como ustedes ven estamos inaugurando nuevas instalaciones, estamos dando este nuevo servicio que son 100 parqueaderos, que es una necesidad para las personas que vienen a visitar a los familiares cercanos que están inhumados de aquí cerca, también para las velaciones que ustedes cuando vienen hay muchos autos, aquí vamos a tener mayor disponibilidad de 100 vehículos. Adicionalmente a este nuevo servicio de un parqueadero que inauguramos el día de hoy, estamos inaugurando nuevos sectores como son espacios en jardín, tenemos 560 espacios en jardín, columbarios alrededor de 3.000 columbarios y 200 arbolitos. Las nuevas instalaciones de Monteolivo, damos gracias a Dios por este trabajo que sin duda ha significado un esfuerzo muy grande de parte de los directivos de las personas que están al frente de Campo Santo. Y hoy vamos a hacer la inauguración y la bendición de esta nueva sección, el parqueadero y donde van a ser colocados también los restos. Considerado como un patrimonio natural de la ciudad por sus 29 hectáreas de naturaleza, que han cambiado el concepto original de las salas de velación y Campo Santo con un ambiente de paz y tranquilidad. Campo Santo Monteolivo es un exclusivo y moderno cementerio concebido y diseñado para ofrecer un servicio integral de la más alta calidad, para lo cual cuenta con modernas instalaciones y tecnología de punta. Desde 1994, Campo Santo Monteolivo.